Baili a ti, presente Erudison 5 Don't have mercy on me Perdóname Disco de oro en México Órale Y sin duda ya tú sabes que Órale Baila con proyecto Órale Si el tema no te gusta Órale Pero yo sé que te gustó Sobre la hora de If you want a live show Then Órale Pero tienes que pagar en Órale We keep it tight All night B1's making moves In the house tonight We keep it tight All night Latinos make noise Cause it's only right Hey Halt Tendiendo control Y las chicas quieren el negrito Ay boy, nuestra mala fama El ciburón no excepta la imitación Dime si son latinos 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 Hi I I I Hacía una noche, la llevé pa' la playa, entonces vino la lluvia, ahora ella me ama con sabrosura, baby. No veremos this, no veremos dark, no veremos cold, no veremos hot, no veremos white, no veremos black, no veremos bold, no veremos laugh, no veremos thin, no veremos bar. La fiesta no se quiere pa' nada, ¿qué? No se quiere pa' nada, ¿qué? No se quiere pa' nada, ¿qué? No se quiere pa' nada. No se quiere pa' nada, 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 no se quiere pa' nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!